Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life Salon Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves, es 4 de marzo del año 2000. Barbil, dame con marzo. ¿Por qué me quedé pegado en marzo? No sé. ¿Cómo está marzo? Ayer me pasó. 4 de abril de... Mañana 5 de abril es el aniversario de la batalla de Guamachuco. Maipú? No, no, Maipú, Maipú, Maipú. 10 de julio es Guamachuco. Oye, eso, abril. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Luego las confusiones propias de la edad. Consuelo, Nicolás, ¿cómo estás? Yo que me levanté. Hola, muy buenos días. Te puse en mi calendario del 9 de abril, la próxima semana, a las 3 de la tarde. Madrid. ¿Qué pasa? Madrid City. Yo tengo ahora el doctor a esa misma hora. Madrid City, tú que vas a estar tan cerca a la doctora, en rigor. Imagínate el pick de ese partido. Ya, pero el Champions la próxima semana. Ah, de la Champions. Sí, Madrid City la próxima semana. Imagínate, qué cumbre de partidos. Pero bueno, hay otras cosas también en Chile. Yo estaré en la sala de espera y al doctor. Yo me tengo... ¿Me he visto un buen aviso? ¿Cuál es el mejor equipo del mundo, realmente? Ay, de gusto. A mí la Católica y el City. Por historia. Hoy día no pasa nada. Me llegué a atorar. Me llegué a atorar. Se está muriendo, por favor. Me llegué a atorar. O sea, por historia. El City es más nuevo. La Católica por historia no está en su mejor momento. Ya, oye, Consuelo. Ya, no, no. El próximo 9 me... El próximo 9 yo me vacuno por influenza. ¿Ustedes se vacunaron? No. Yo nunca me he vacunado hace el primer año. Sí, yo me vacuné este año de COVID y de influenza. Toma. Me porté bien. Ya. Una de las cosas que me aportó el COVID es que le perdí el miedo a la vacuna. Yo se lo gané. Yo se lo gané. A las inyecciones me refiero. No, no, a las inyecciones cero. Claro, cero. Oye, bueno, a ver, pucha, la honestidad... Hablando de qué, de... No, 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 no se me ocurrió el link. No se me ocurrió el link con la vacuna, pero... La pauta. Oye, pero... No, no, pero el punto... Yo quería... A ver... Hablábamos más temprano con nosotros, y la José Soto decía, hoy hay deshonestidad intelectual en estos emplazamientos a que se le pida la renuncia a Jadwe. Entonces, sí, hay oportunismo político, pero... Pero yo... ¿Cuándo nos volvimos tan locos? O sea, yo aquí creo que hay que poner las cosas en su debido ámbito. ¿Se puede emplazar al Partido Comunista, como hizo Mike Torsini, diciéndole que, bueno, suspenda la militancia por lo menos, mientras está siendo investigado? Sí, perfecto. Y lo hizo Mike Torsini, no lo hizo Javier Macaya. Lo hizo Mike Torsini. ¿Viste que Torsini la declaración del domingo? Sí, sí, la vi, la vi, la vi, la vi. De que reconoció que había sido una oposición obstruccionista. Sí. Ah, no, esa no la vi. Dijo, cuando ella decía que el proceso constituyente no había terminado. No, dijo, reconocemos que lo pudimos derecho mejor, y yo mismo le contrapunté, ¿pero usted llegaron a ser obstruccionistas? Sí, dijo. No, muy bien. Muy bien. Oye, pero esa parte no la he visto. Oye, pero el punto, me parece eso, pero pretender que la doctrina toda sea aplicable al alcalde Jadwe, cuando el gobierno no tiene ninguna facultad, ni la más mínima, para pedirle la renuncia. Entiendo que además los mecanismos, porque lo estuve viendo ayer, pero no me quedaron claros, porque ha habido modificaciones en la norma. Los mecanismos de destitución del alcalde son, o sea, es el consejo en pleno, pero si no tiene que haber una denuncia al tribunal electoral, el tribunal electoral que finalmente destituye. No es para nada trivial el tema. Entonces, pretender que aquí se da la primera prueba de la doctrina toda, yo creo que es un error de proporciones. Ahora, hay quienes lo están haciendo con cierta intención, en función de lo de Yañez, etc. Pero me parece que es, al menos, inconveniente políticamente llevar las cosas a ese extremo, porque todos sabemos que es hoy por ti, mañana por mí. Además, nadie está obligado a lo imposible. Un gobierno puede pedirle la renuncia a un comandante en jefe. Estoy hablando en teoría, no estoy hablando de este caso particular. Claro, no puede, puede. Está dentro de sus facultades. No está dentro de sus facultades de un gobierno pedirle la renuncia. Ahora, puede ser una petición moral, por así decirlo. Nosotros creemos que... Que sería bueno que el de Javier a un paso al costado me echa tú en la investigación, por ejemplo. No puedes aplicar doctrina si no tienes la facultad, creo yo. Claro. Pero bueno, la política es así. La política es una oportunidad. Te tienen un centro y la cabecea hay. En una de esas la metí adentro, pero la cabecea hay nomás. Pues ahí, a lo que venga. No, la cabecea es con la mano. En este caso, la cabecea es con la mano. Esto se parece más a la mano de Dios de Maradona. O sea, porque en el fondo, si la cabecea y la metí adentro, no. Es que la cabecea, la metiste... Hiciste que estabas cabeceando y la metiste con la mano. ¿Por qué haces trampa? Eso yo creo que es una cosa que es importante. ¿Quién le pidió esto? ¿Ah? ¿Quién le pidió al gobierno que hiciera esto? Sí, ¿quién le pidió al gobierno que haga esto? Porque el gobierno ha dicho que la doctrina, que también... Perdón, está ladrando el perro, pero... Debería tener una sección a esta altura, el orégano. Bueno. Ah, que la vocera de gobierno, diciendo, bueno, esto es un criterio del presidente de la República, no es algo que llegó y se le ocurrió a la ministra del Interior. Ya, una aclaración sobre de quién es la, entre comillas, doctrina. Pero como sea, la ministra del Interior, cuando salió a aclarar este asunto, de en qué minutos son las formalizaciones, o en qué minutos no tiene que salir, ¿verdad? De pasadita hiciste un tremendo punto, un tremendo tema, Consuelo, ¿sabes? A ver... Lo podemos... Volvamos sobre él, porque tú tenés todas las razones. Volvamos sobre él, déjémoslo ahí. Tú tenés todas las razones. Yo no lo había visto con esa... Óptica. Óptica, pero tenés todas las razones. Óptica. Oye, pero el gobierno, a través de la ministra, entonces dice que esto corre para la gente que depende del Ejecutivo, y que, bueno, que los organismos autónomos verán cómo resuelven ellos, que el gobierno no se puede meter en los organismos autónomos. Entonces, ¿por eso a propósito de quién lo está pidiendo? Y... Entonces, mira, en redes sociales, en... Y... No, estoy tratando... Bueno, da lo mismo, pero hay políticos de oposición que lo están pidiendo. Hay políticos de oposición que lo están pidiendo. Entonces, yo creo que eso es hacer un uso abusivo. Ahora, el punto que sí es notable por Consuelo, y que yo creo que es un error de la ministra Vallejo, la doctrina TOA es absolutamente discutible, y discutible por propios y extraños. Pero si lo que está haciendo la ministra Vallejo, quizá como para quitarle un punto a la ministra TOA, es decir que la idea no era la ministra TOA, sino que es la doctrina del presidente de la República, y por lo tanto, estamos hablando de la doctrina Boric, comete el error... Bueno, es que también estuvieron bien enredados, perdón, Aní, que interrumpan el gobierno, acuérdate que primero habló el ministro Cordero, diciendo en tolerancia cero, o sea, ya no me acuerdo, dos semanas, me imagino, donde dice que apenas anuncia la formalización, entonces uno esperaría que renuncie. Y además con esta cosa de que también creo que es un poquitito hipócrita decir, no, porque la gente se tiene que concentrar en su defensa. No, eso es más antiguo que el hilo negro. En fin, entonces primero sale esa interpretación de los hechos, que todo el mundo dijo, bueno, estar hablando por la moneda, todos nosotros asumimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo conversamos acá en el programa, que asumimos que estaba hablando por el Ejecutivo, porque en general el ministro Cordero es como el que hace el rayado legal, ¿verdad? de cómo va a enfrentar estos asuntos el gobierno. Y después salieron otros ministros, salió la ministra Vallejo a decir, bueno, no es tan así. Después la ministra toda dijo, no, 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 ¿cuándo se formaliza? Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa con Yañe, ¿eh? Si logra atrasar la formalización y seguir en el cargo hasta... Entiendo que... ¿Cuándo se le acaba? ¿Octubre, noviembre? Sí, octubre. Octubre, octubre. Sí, entiendo que están intentando perder recursos para postergar la formalización y el salir por la puerta ancha, lo que entiendo que está clarísimo, volvamos al lado anterior, pero lo que entiendo que está clarísimo en el caso de Yañe es que Yañe va a renunciar antes de que se le pida la renuncia. O sea que el... Pero eso es sutileza y negociación face to face, digamos, cara a cara. O sea, ok, oiga, ¿sabe que mañana le va a pedir la renuncia? Le va a pedir la renuncia, ok, entonces hoy día renuncio. Pero eso entiendo que está relativamente acordado. Yañe no está disponible para que le pidan la renuncia, que también sería una opción. O sea, la posición del general Stang, que en su minuto fue esa, digamos. Pero él no está disponible para esa posición, según me han dicho. Por lo tanto, ese sería el tema. Oye, pero... El alcalde Aguilera me puse a revisar ahora. ¿Se acuerdan el de San Ramón? Sí, pues, por supuesto. San Ramón, Ramón Aguilera. Él no renunció cuando lo formalizan. Bueno, pierde la elección después, pero... Claro, porque ni siquiera lo destituyeron. No, pues. ¿Está preso? El alcalde Aguilera... ¿Está preso? Sí. Entiendo que seguía preso hace poco. Hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco seguía preso. Capaz que siga. Oye, pero hay una variante, no sé si quieren entrarle a eso, de política de los de Gaudi, que es una esquina política que puede generar muchísimas heridas en el oficialismo. Porque todos conocemos el tono con que Gaudi sale de sus problemas y sale para adelante. Sale con todo. Es como cerrar los ojos, apretar los dientes y al choque, al choque. Y ni más ni menos que le pegó un raspón al presidente de la república. Absolutamente. O sea, dejó planteado de manera, si se quiere, tangencial, no directa, pero todos entendimos que dijo que aquí el presidente de la república también podría estar metido en esta suerte de persecución en contra de él. Primero creer que es persecución, y es lo llamativo, pero esperable. Pero lo segundo, decir que esto es con nombre y apellido, esto viene del Frente Amplio, no viene de la derecha. O sea, Gaudi no estima que en la derecha lo están persiguiendo, lo están persiguiendo en su sector, y más específicamente en el Frente Amplio, y más específicamente en este presidente del Consejo de Ofensa del Estado que ha sido siempre el Frente Amplista y que es magallánico. Con lo cual da a entender que es a través de un encargo el presidente. ¿Eso quiere decir? Sí, y sale jugando para el lado que uno es tan impredecible, Daniel Jaume. Eso puede ser un exabrupto, pero que esas cosas tienen efectos, porque sin duda también es respuesta a lo que dice el magistro Orsini. Oiga, Partido Comunista, pídele la renuncia, o suspenda la militancia como lo hicimos nosotros con lo de Democracia Viva, pero uno sabe que cuando menciona a Gaudi, tiene que prepararse porque viene cargado, viene doble la respuesta, y esto yo estoy seguro que es respuesta a eso también. O sea, los Frente Amplistas me están dejando abandonado. ¿Ustedes me quieren apuntar a mí con el dedo? Bueno, la tuya y dos más. Y no le voy a contestar a mi Torcini, le voy a contestar al dueño del espectáculo, al dueño del partido. Al señor Corales. Al señor Corales. Le voy a contestar al presidente Boric, con quien tuvo ya sus roces en la candidatura presidencial. No se va con chicas en la respuesta. Y el Partido Comunista se está comprando un eventual problema si es que no le sale judicialmente bien a Gaudi toda su defensa. Hay que respetar lo que él crea que es inocente y perfecto. La presunción ahí está completamente garantizada. Pero el Partido Comunista... La presunción y la convicción, dice también... Claro, no, digo, la presunción la tiene garantizada... Y lo mismo que dijo el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista tiene... Convencidos de que es inocente, no. Ellos tienen la convicción, no tienen la presunción. La convicción nuestra es que es inocente... Se aferraron. Y antes obviamente dicen que es la... Se aferraron a Gaudi. Es que comunicacionalmente es impecable eso, porque tú tienes la convicción y tú mantienes la convicción después de que lo condenan. Y lo que hubo fue una injusticia. Y tú te quedas pegado ahí y comunicacionalmente, al menos, para tu base, tú estuviste hasta el final con él. Es que eso es el punto. Estamos viendo a Maite Orsini, Jadwe... Y vamos a empezar a creer en que estamos hablándole ya no que el presidente le habla a su 30%, sino que Jadwe le habla a su 10%, Maite Orsini le habla a su 5%, y empezamos la balkanización dentro ya no del oficialismo, sino que dentro de apruebo de dignidad. Eso no se ve bien electoralmente cuando tú tienes que juntarte a hacer coaliciones políticas, juntarte a conversar con los tuyos para enfrentar al adversario. No es un buen pronóstico, dice el médico, de lo que ocurre allí dentro, políticamente. Y también dentro de su defensa, el alcalde de Recoleta, a propósito de ir con todo, hace este comentario en este espacio que tiene él sin maquillaje. Entonces, dice que una hija, que su hija no puede entender cómo hermosilla no está formalizado, si es que confesó un delito en una grabación, pero que no está formalizado porque tiene amigos, muy buenos amigos en las esferas de poder, que le dicen tío. La confesión de partes no es relevo de prueba. Y eso, obviamente está hablando del segundo piso, de Miguel Crispi, porque... Es amigo del hijo de Hermosilla. Es muy amigo del hijo, claro. Claro, pero como se dice vulcanmente, confesión de partes es relevo de prueba. O sea, con las confesiones de las personas basta con eso. Si yo digo que lo que le pasa a Hermosilla, estoy bastante lejos de defender a Hermosilla en el audio, por lo pronto, pero que Hermosilla ya ha dicho que le pagó COIMA a alguien de Servicio Impuesto Interno, por lo pronto hay que probarlo. No basta con decirlo, porque puede ser una bravuconada. Es lo mismo que hablábamos ayer con los WhatsApp, incluso con las confesiones, en algunos de los aspectos del caso de Recoleta. No basta con que alguien lo diga. En ese caso defendemos absolutamente la presunción de inocencia de Jadwe, no porque el señor Matías Muñoz haya dicho que Jadwe sabe, Jadwe sabe. Hay que probar que Jadwe sabe. Oye, pero vos si tú mencionaste el caso de Miguel Aguilera, yo dije Ramón y Ramón era un cantante. Dije Miguel Aguilera. Oye, el caso de Miguel Aguilera... Ah, es que Ramón era el alcalde de San Ramón. Ah, no era de San Miguel, no. No, San Ramón. Miguel Aguilera, alcalde de San Ramón, entonces por eso me crucé. Gracias, Consuelo, me salvaste. Bueno, el punto, han pasado tantas cosas en los últimos años que nosotros nos perdemos. ¿Ustedes se acuerdan que la elección municipal de San Ramón del 15 y 16 de mayo del 2021 fue anulada? No, no me acuerdo de nada. Fue anulada. Y se repitió el 11 de julio del 2021. En ambas fue candidato a Aguilera. Aguilera recién fue formalizado y entró en prisión el 26 de julio, siendo todavía alcalde. No había entregado a la alcaldía, pero recién ahí. Es más, Miguel Aguilera, en la primera vez, la elección que fue anulada por problemas en el padrón, a partir de la inscripción incorrecta, ¿te acuerdas que aparecía un montón de gente inscrita en la misma casa, etcétera? Ahí se habló de los vínculos narco. Bueno, Aguilera había ganado esa elección con un 23,98% de los votos versus Gustavo Toro, demócrata cristiano, que había obtenido 21,83. Bueno, en la repetición, Aguilera fue de nuevo candidato. Y ahí Aguilera sacó el 24,59 y Toro sacó el 26,21. Bueno, y ahí ya había salido el reportaje del informe especial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, es que el reportaje, no, ojo, el reportaje del informe especial es de 2018, Consuelo. ¿Tanto atrás? 2018, ¿sí? 2018. Así por lo menos dice la Sacrosanta Web. Ah, es 2018. Entonces, y él había sido electo alcalde en el 2016 con una importante votación, con el 70,3% de los votos de San Ramón. Había triplicado al segundo. Entonces, y eso, entonces, uno se pierde. Entonces, efectivamente, ni siquiera en el caso de Miguel Aguilera perdió la condición por condiciones que fueron, por situaciones que fueron, que lo llevaron a prisión. Entiendo que todavía está preso, pero me lo estaban averiguando. Así que eso como dato, como dato de contexto para entender lo difícil o lo imposible que sacaron al alcalde. 8.22. A propósito de alcaldes, o alcaldesas en este caso, y las dificultades, ¿cómo se toman la política los alcaldes en general? Hablamos cada vez más de alcaldes y de municipalidades, por supuesto. Cualquier elección. Cualquier elección. Y porque están en el centro de la atención, porque las cosas ciudadanas son las que la llevan. Las dos mayores preocupaciones, según criterio ayer, son, una de ellas es delincuencia, ya hace bastante rato. Bueno, tiene que ver con que todo indica que hoy se produce definitivamente la bajada de Daniela Peñalosa, la alcaldesa de las Condes, que se le complicó en su primer periodo, a los cuatro años, se le complicó por una serie de denuncias que surgieron al interior de su propio consejo y de gente de su propio sector, o alguien dirá que no, no son su sector, pero algunos republicanos, con una compra dudosa o con una operación dudosa de un CESFAM. Entonces, bueno, ella es la alcaldesa, tiene que ser responsable al menos políticamente, y también son unas horas extras en la municipalidad de Las Condes. Eso se complica, pero yo creo que en el fondo es cuando tú le buscas una explicación a un liderazgo. Las Condes es demasiado importante para no tener un liderazgo nacional marcadísimo. Yo creo que también en alguna parte del cerebro de algún UDI o de algún candidato potencial de la derecha, es decir, si tenemos esta municipalidad es para que brille. Estamos acostumbrados a que nuestro alcalde de aquí es precandidato presidencial por lo bajo. Entonces, algo de eso hay, no podemos perder esta posición teniendo a alguien que es solamente local, como es Daniela Peñalosa. Entonces yo creo también que... Que no tiene más aspiraciones. Claro, que no tiene más aspiraciones, entonces, claro, lo de CESFAM y lo de las horas extras que todavía no se prueba, y que está en la fase muy inicial de una investigación, no la ayudan para nada. Y eso hace entonces que surjan los apetitos, como por ejemplo de Marcela Cubillo, que es una histórica, que vuelve de su... Y que podría estar pensando en dos jugadores. A lo mejor, claro, ella sí está pensando a lo mejor que desde las condas es una candidatura presidencial, porque tiene tamaño para dar esa pelea, y bueno, todo indica que el gallito lo termina perdiendo, Daniela Peñalosa, que la información indica que hoy día baja su candidatura. Ahora la bajan saliendo por arriba, probablemente por delante, no se va a humillar... Cuando no está de gobierno es poco, es poco lo que voy a ofrecer. Bueno, pero a lo mejor ahí va un arreglo en una jefa de campaña de Belín Matei, o en fin, va a haber un espacio para ella seguramente, porque tampoco la derecha ni nadie le sobran los liderazgos como para andar regalándolos a alguien que de alguna manera se posicionó. Así que, ¿se le abre la cancha completamente a Marcela Cubillo con esto? ¿Hay un acuerdo para todos, todos por Marcela Cubillo? ¿Dónde? ¿En las Condes, me refiero? Es que yo entiendo... O surgen nuevos nombres. Yo entiendo que hay resquemores, yo entiendo que dentro del propio Partido Republicano hay gente que no le tiene tanto cariño, básicamente son historias antiguas, aquí estamos llenos de historias antiguas, y por otro también, alguna gente, me ha escrito gente cercana al Partido Republicano, más bien, pero desde la perspectiva del ciudadano a pie, militantes, pero que sostienen, por ejemplo, que en el Partido Republicano hubo mucha molestia en la base por las críticas que hizo Marcela Cubillo al rol de José Antonio Casta en la Comisión Constitucional, en la Comisión Constitucional, y las normas que incluyó, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hay... Y es un sector malazo por olvidar, es un grupo bastante rencoroso. Entonces, es eso. Por otro lado, el Partido Republicano avalando una candidatura de Marcela Cubillo en Las Condes, con una votación espectacular, convirtiendo en una figura nacional, no se está corriendo el riesgo de que le salga gente al camino a José Antonio Casta en la próxima. Además, probablemente haciendo una gestión en Las Condes dura, de resolver temas, de... ¿En la próxima, después de Evali Matei? No. ¿Asumiendo qué caso? En esta, en esta, en esta. No, no alcanza, es muy poco tiempo. Consuelo. ¿Es muy poco tiempo? No, si, Caril Boric no alcanzaba tampoco. No alcanzaba a ajustar la firma. No alcanzaba a ajustar la firma, Caril Boric. Bueno, en fin. Ni una posibilidad. Bueno, ok, ok. Estuvimos. Pero para una mujer muy joven, también tú tienes que ir sembrando... No, no, digo que no darle el respaldo por el miedo que le salga competencia a José Antonio Casta, o sea, que ella participara ahora en una primaria, a un año de la elección... Consuelo, no estoy diciendo lo que creo. ...alcaldesa de Las Condes, no creo. No estoy diciendo lo que creo, estoy diciendo lo que sé. No creo, pero me parece que es que ella ha sido como bien, el presidente del partido ha sido como bien llano, ¿o no? al desembarco. Cuando estuvo acá, no, no. Él planteó que ellos también tenían gente, ¿eh? Ojo, yo creo que hay ahí un... Pero es un tema de frente interno, es un tema de frente interno que probablemente se va a resolver en favor de Marcelo Cubillo. Sí, sí. Ahora, porque otra polémica más no se da. Si el problema práctico de aquí, aquí pasan, aquí quedan raspados, queda raspado el presidente de la UDI, el senador Macaya, varios quedan raspados. Es que todos ellos, a mí me parece, claramente María José Hoffman, la secretaria general de la UDI, era... la defendía con más ahínco que el presidente del partido, creo yo, pero los dos siempre como... No, ella está resolviendo muy bien sus temas, no era una posición a lo... A lo... Es que... Ah, va a parecer... O sea... En Recoleta estará a punto de formalizarla, entonces... Al alcalde, no quiero poner... Sí, claro. Pero no era como un respaldo del tipo... Está todo bien, vamos con todo... O sea, creo que la UDI... No ha sido como el PC, para decirlo en Cateón. No ha sido como el PC, claro, no ha sido como el PC. Para bien o para mal. Nos parece que ella está resolviendo muy bien sus temas, un muy buen posicionamiento en la comuna, todo esto nos indica que resolviendo de buena manera los asuntos... Un poco entusiasmado. En la comisión... Sí, los temas internos los están enfrentando de muy buena manera. Entonces, yo desconozco la interna, la verdad es que no lo he reporteado, pero me parece que hace tiempo que alguien no la quiere a ella, a la alcaldesa. Sí. No sé si porque no tiene el liderazgo nacional, pero le vienen como tratando de hacer la cama, me parece, está lleno de señales hace mucho rato y nunca nadie la respalda demasiado. Y creo que es porque siempre quedó la sensación de que Joaquín Lavín la puso a dedo. Entonces, y ahora Joaquín Lavín ya no pesa lo que pesaba. No, exactamente. Entonces, así lo veo yo, pero no tengo la interna. Es como la impresión que me queda. Hoy sería la bajada de Piñalosa. Hoy, sí, sí, sí. No, yo entiendo que eso está más o menos... O sea, las cosas cambian a último minuto, pero entiendo que está absolutamente confirmado que el tema es hoy día. ¿Y que sería como en la UDI, como con un súper respaldo partidario? Sí, pero hay dudas. Hay dudas respecto a quiénes llegan, quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Es una noticia de desarrollo. Eso podría ser que se postergara. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Va a ocurrir. Ocho, treinta minutos. Oye, Israel, este ataque con un dron que termina con la muerte de cinco o seis, me confundo, voluntarios de una organización que busca prepararle comida a los refugiados, está generando una... O sea, aparentemente, yo no sé si tú lo tienes más claro, porque yo he visto cosas confusas, Consuelo, la cara de la información no es tan buena como allá, en términos de si Israel finalmente acepta que fue un error, y que eso, yo he visto las dos versiones, pero las cosas pasaron de cierto límite para muchos de quienes inclusive están apoyando a Israel. Creo que se puede convertir en un evento muy desafortunado. Bueno, hace un rato... Perdón, un comentario breve. Hace rato, ese es el problema de Israel. Nunca, casi nadie, no diré nadie, le negó a Israel la posibilidad de responder, de defenderse. No olvidemos que el 7 de octubre el atacado fue Israel, para rememorar los hechos como fueron. Y Israel, creo que la gran mayoría del mundo, le atribuye, le asigna la capacidad o el derecho a respuesta. La pregunta de en adelante es, ¿cuál respuesta? ¿Cuál es la proporcionalidad de la respuesta que ha tenido? Y ese ha sido el problema más grave que ha tenido Israel, incluso con Estados Unidos. A rato Blinken llamando la atención, pero es el grado de la respuesta y hasta cuándo se responde y en qué modo y forma se responde, es el problema que ha ido dando vuelta de alguna manera, para algunos más, otros menos, la cantidad de gente que lo apoya. Ahí está el asunto. Y en este caso, tú dices, Nicolás, quizás se pasó de la raya, más allá incluso de los ataques que ha tenido a Gaza sin cesar. Es que puede ser un error, digamos. Pero es un error que se va a pagar mucho tiempo. Es un error, no. Obviamente que ellos lo consideran un error. El error está absolutamente reconocido. Por ejemplo, el jefe, el chief of staff del ejército de Israel, el general Hercy Halevi, dijo el martes fue un error que se produjo por una identificación equivocada, esto era de noche, y la guerra es una condición muy compleja. Y el primer ministro Netanyahu dijo que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que esto no sucediera nuevamente. Estamos hablando... Pasar una línea. Son siete personas las que murieron. Son siete personas las que murieron. Ahora uno dice, ya han muerto 32.000, ya de los cuales evidentemente no todos son militantes de jamás, ya de una población de 2,2 millones de personas. No es primera vez que ocurre un ataque equivocado, pero este era un grupo, incluso ha habido asuntos en que, eventos en que israelíes, o sea, soldados de Israel le disparan a soldados de Israel por equivocación, pero está lleno de problemas, digamos. Es muy difícil reportear esto en terreno, la prensa internacional se queja mucho porque no puede entrar, fundamentalmente. Pero esta es una agrupación humanitaria que es fundada por un chef español-estadounidense muy conocido, que entonces tiene toda esta parte de... José Andrés. José Andrés, exactamente, que empezaron a trabajar en Haití, ya con estas operaciones. Él tiene un montón de restaurantes súper conocidos, es una figura mediática, hizo clase en Harvard con Ferran Adrià, que se yo, viene como de esa línea, y desde el terremoto de Haití del 2010 empezó a trabajar en proyectos humanitarios. Y tenían un convenio, o sea, tenían una autorización explícita y ya habían hecho desembarcos de comida, ya estaban entrando por mar, ya era segundo desembarco de comida que hacían, el ejército de Israel liberó videos donde salen coordinaciones con los militares de Israel, si tienen permiso para avanzar el barco, tal y tal, esto además respaldado por, creo que son los Emiratos, ya, que, o sea, entonces era como toda una coordinación que es bien insólito que haya ocurrido este error. Hay otros que creen que no es un error, no sé, porque en general, al final, cuando están en terreno los equipos de ayuda humanitaria, siempre trabajan con choferes, ya, con choferes que son locales, y a veces con guardias, con guardias que están armados, y que pueden tener vínculos con jamás también, entonces hay algunos que dicen, bueno, esto en realidad quizá no fue un error, pero bueno, así lo ha catalogado. La pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción internacional? Estados Unidos ha sido muy cauto siempre, dice, por favor, con más cuidado, ¿verdad? Tienen que tener más cuidado, más cuidado, esto ha ido avanzando un poquitito en los llamados alto al fuego. Ah, recordemos, perdón, me acabo de acordar, Israel, a propósito de errores, mató a tres, por equivocación evidentemente, a tres de los, de los secuestrados, de los rehenes, de los rehenes en diciembre, imagínate lo complicado, y esto contrasta, para terminar, con lo que pasó en Siria, ya, que pasó un poco más colado, en la embajada de Irán, en la embajada de Irán en Siria, exactamente, donde matan a un montón de generales, que tienen que ver con los apoyos internacionales a Hezbollah, en el Líbano, por ejemplo, y ahí fue, pero ya, un dron con una precisión microscópica, mucho más fácil, obviamente, una embajada, el blanco es mucho más claro, el blanco es mucho más claro, con una inteligencia que funciona, pero, ¿cómo va a reaccionar Irán, que evidentemente no quiere escalar a una guerra full con Estados Unidos, ni mucho menos, pero, eso, más la disminución de apoyo, a propósito de lo que pasó con, con la ayuda humanitaria, con los trabajadores de Irán. ¿Cómo reacciona Irán? Obvio, ¿cómo reacciona Estados Unidos? ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Pero también, ¿cómo reacciona Israel? Porque esto, vaya a saber uno para dónde salta, puede significar un punto de inflexión para el propio ataque de Israel, porque Israel, de alguna manera, se puede sentir, o estar sintiéndose, el régimen de Netanyahu, sintiéndose preso de su misma intensidad, y no saber cómo salir de ahí, es como cuando uno le baja una rabieta, y no sabe cómo salir de ahí, y cuando, si el régimen de Netanyahu se siente preso de sí mismo y de sus propios grupos, recordemos que los grupos que apoyan políticamente el régimen actual de Israel, es particularmente duro. Alguien dirá, pensando en la teoría del complot, que buscaron este error para poder salir y generar el punto de inflexión, a lo mejor hay que ver cómo se comporta Israel, de aquí en adelante, si esto es un punto de retroceso, a ablandar un poco y empezar a bajar la intensidad de los ataques a Gaza, es una hipótesis, no es que yo haya leído que... Ocho de la mañana con treinta y siete minutos, menciones don Marías. Estamos pasados. Cada compra se transforma en un árbol, por cada compra RKF, se plantará un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza, descubren más de esta iniciativa en rkflife.cl. Para las empresas, la seguridad es un tema, contrata la protección inteligente de Securitas, desde 2,7 UF mensuales, porque empresa segura, empresa que no se detiene, Securitas, líder mundial en seguridad. Y evita la fuga de ingresos hoy, Upago es la plataforma líder en la TAM, en recaudación y cobranza, un software 100% en línea, garantiza los ingresos de tu empresa, de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Haz crecer tus ahorros fáciles y seguros con el depósito a plazo consorcio, porque te dan una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o UF. O sea, una inversión donde siempre ganas, no sigas perdiendo plata, simula, compara e invierte en consorcio.cl. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuido Starlink, autorizado. Si la mayor cobertura fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo. En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Problemas con la fuga de ingresos, costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes, falta de trazabilidad financiera. Entonces, Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en la TAM. Su software, 100% en línea, es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago punto CL, tus cobros en línea. Ay, estoy feliz con mi auto nuevo. ¿Cuál te compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Ranting Mitagou. ¿Suscribí qué? En el Ranting Mitagou, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mitagou. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además, preparé un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tú, Outfall Man? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... Suscríbete tú también en Mitagou.cl Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF. Life is a long weekend. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme, porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitashiles.cl Securitas, protección inteligente para pymes. Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alta nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahorralo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en Talana.com Talana, tecnología humana. Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio me voy a la segura con plazos desde siete días a un año, fijos o renovables y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil! Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita otro depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en Consorcio.cl Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfxile.cl Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en OV en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque aquí el futuro lo escribes tú a FP Habitat más de cuarenta años juntos haciendo crecer tus ahorros. Y estás Esperanto Guagua en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en www.clinicalemana.cl Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa ahorrándote filas y tiempos de espera porque con Mita elige tu destino. Catorce programas de doctorado y más de cuatrocientos graduados. Doctorados de Universidad Andrés Bello formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Don José Ramón Valente ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien. Qué gusto. Hola. Buenos días. Igual. ¿Cómo estás Consuelo? Muy bien. ¿Brotes verdes con preocupación? Brotes verdes. Qué antiguo eso. Es como de los noventa. Pero se entiende. Y eso se instaló. Sí. Se instaló la idea. Bueno, siempre es una muy buena noticia que las economías empiecen a funcionar mejor de lo que estaban. El año pasado la economía chilena creció nada. Cero. Básicamente. No hubo crecimiento. Este año de enero y febrero han sido meses de crecimiento que han sorprendido al alza. Con IMASEC. El IMASEC de febrero de hecho fue 4,5%. Sorprendió a la gente mucho. El IMASEC de enero fue de un 2,5%. Y por lo tanto cifras bastante superiores a las que veníamos observando antes. Ahora ayer salió el informe de política monetaria del Banco Central que da bastantes más luces respecto de qué puede estar pasando cuál es la composición de ese crecimiento fue lo que como digo siempre es bueno recibir la buena noticia de que estamos creciendo. Es como un papá que llega ¿no es cierto? Y le sube la mesa a cada uno de los enanos digamos y están todos felices. Llega con un regalito para la señora pero después uno quiere saber si eso es porque le subieron el sueldo al papá digamos y tuvo la capacidad de hacer esos regalos o porque en realidad pidió un crédito en el banco digamos y por lo tanto los regalos fueron por una vez nunca más ¿no es cierto? Y eso es lo que todavía estaba un poquito por dilucidarse y hay información para creer por los dos lados. Por un lado tenemos que la economía mundial está yendo mucho mejor y eso ha significado que las exportaciones chilenas están creciendo más de lo que se anticipaba. Eso significa que nosotros chilenos recibimos más plata exportamos mejores precios nuestras cerezas exportamos mejores precios el cobre y eso significa ingresos para Chile eso es como que efectivamente te hubieran subido el sueldo y es un poquito si esa situación de la economía internacional se mantiene bueno es más permanente es real efectivamente nosotros somos un poquito más ricos y el bienestar que estamos observando tiene que ver con un aumento de riqueza producto de que vendemos mejor los productos que producimos pero al mismo tiempo tenemos información que ha dado el Ministerio de Hacienda de que el gasto público subió mucho en enero y febrero el gasto público para el año completo la proyección lo que está en la ley de presupuestos es que va a subir un informe de finanzas públicas el último digamos es que va a subir un 5,6% para el año entero 5,6% real o sea con una proyección de crecimiento que tiene Hacienda de 2,5% va a subir el doble el gasto público de lo que crece en la economía que ya era bastante exigente es como tratar de meterle un poquito de carbón a la máquina a ver si el gasto público puede tirar el crecimiento porque está subiendo el doble del crecimiento de la economía en enero subió 7,5% real y en febrero subió 15% real entonces queda la duda de si este crecimiento que observamos este bienestar este aumento de mesada digamos tiene que ver también con que básicamente el gasto público creció mucho en enero y febrero cosa que no va a poder repetirse en el resto del año porque nosotros la previsión para el año completo es de 5,6% entonces estamos ahí entre la buena noticia de las exportaciones la no tan buena noticia que en realidad esto puede ser una cosa muy transitoria que tiene que ver con una ejecución muy acelerada del gasto ¿cómo se puede probar eso? ¿cuándo vamos a tener respuesta a tu duda? ¿solo el tiempo lo dirá? solo el tiempo lo dirá porque en el fondo como te decía antes el gasto público obviamente no puede crecer a menos que seamos muy irresponsables al 15% al año está proyectado que crezca al 5% lo cual ya es un crecimiento bastante alto y por lo tanto en la segunda parte del año definitivamente nosotros vamos a tener crecimientos ceros del gasto público para poder compensar el alto crecimiento que tuvo al principio y vamos a ver si la economía sostiene digamos sus altas tasas de crecimiento que ha tenido hasta ahora recordemos son altas tasas de crecimiento viniendo desde cero o sea igual la proyección de crecimiento para el año está en torno 2 y 3% así la subió el banco central ahora es una buena noticia porque el banco central la tenía antes entre 1 y medio y 2 y 2.25 algo por ahí o sea subió casi un punto la proyección de crecimiento lo cual le da el punto al ministerio de hacienda que era el único que el año pasado dijo la economía chilena va a crecer 2,5% en el 2024 las proyecciones internacionales fondos monetarios las proyecciones de privados las proyecciones de los bancos internacionales como JP Morgan hablaban de crecimiento cercano al 1,9 1,8 2% en ese rango pareciera nosotros que nos encaminamos un año de crecimiento del 2,5% que no es como para destapar champán pero que es mucho mejor que cero y además nos cuadra con las proyecciones que el ministro Marcel dio hacia fines del año pasado ¿hace el IPOM eso sí un recorte de las expectativas de crecimiento para los dos siguientes años eso es así y cuando uno encuentra estos resultados que que son sorprendentes tú dijiste bueno enero y febrero nos sorprendieron con el lima seca ahora estamos viendo cuáles son los fundamentos ¿verdad? ¿podrían venir otras sorpresas entonces que que de alguna manera permitieran tener mejores números para el 25 y el 26? Consuelo tu pregunta está muy buena porque efectivamente hay un recorte de las proyecciones para el 25 se mantienen las proyecciones para el 26 y tiene que ver y tiene que ver con que son bajitas en todo caso son bajas las proyecciones de hecho para el 25 son entre un y medio y dos y medio las para el 26 de nuevo entre un y medio y dos y medio o sea estamos como no se toque una proyección de crecimiento promedio 2% como de mediano y largo plazo ¿qué es el crecimiento potencial de la economía chilena hoy? recordemos que hace 10 años el crecimiento potencial de la economía chilena estaba en torno al 5% o sea la economía no tiene capacidad no tiene motor ¿no es cierto? para andar más rápido que 2% y si la forzamos a andar más rápido de 2% lo que nos sale es inflación rápidamente ¿ya? entonces y de ahí la preocupación de que este gasto público sea lo que esté empujando la economía porque también coincide con que la inflación de enero y febrero fue alta o sea te da para pensar que estamos ¿no es cierto? calentando la máquina mucho más que haciendo crecer más la economía y el sustento yo creo que tiene el Banco Central detrás es que cuando tú miras el desglose de las cifras la inversión para el año 2024 está revisada a la baja se suponía que la inversión iba a crecer algo este 2024 y se revisa a la baja con una caída de 2% para la inversión en 2024 de acuerdo del IPOM que publicó el Banco Central ayer entonces al final la inversión es lo que permite el aumento de la capacidad productiva del país el resto ¿no es cierto? es el gasto que nosotros le ponemos pero si no somos capaces de producir más obviamente ese gasto lo que hace es presionar una capacidad de producción dada y lo que significa es básicamente más inflación a la larga digamos y no no ser más bienestar o sea esas son las medidas que hay hay que tomar digamos medidas que te entreguen como como cimientos ¿verdad? más más potente para que bueno que el gasto no te provoque esta inflación ¿estás pensando si no miré ese detalle? si en el IPOM se incorpora todo el asunto del litio por ejemplo estoy pensando en cosas que pudiesen ser cambiar la preocupación de las autoridades Consuelo en general cuando estás en el gobierno tienes que preocuparte dos cosas uno de manejar bien el ciclo que es en el fondo las variables de corto plazo tú dices oye tengo una inflación alta que es transitoria tengo una economía mundial que transitoriamente está yendo mal tengo factores transitorios cíclicos que es lo que se llama cíclicos y tienes que saber si empujar el gasto o no empujar el gasto y subir la tasa de interés o no en el caso del Banco Central ese es el manejo de corto plazo después tienes toda tu agenda de largo plazo que es lo que hemos hablado otras veces productividad permisología bajas disminuir los niveles de incertidumbre generar un clima institucional más favorable para la inversión y el crecimiento etcétera esas son las variables que permiten que este 2% que tenemos hoy día de crecimiento potencial podamos empujarlo a 3 a 4 en eso no hemos hecho mucho entonces no podemos pensar en que por lo menos en los próximos meses vamos a pasar una economía que tiene potencialmente la capacidad de crecer más de 2% hasta que no nos pongamos digamos una agenda de verdad de crecimiento a largo plazo para empujar esas variables el manejo cíclico de la economía chilena desde el lado de Hacienda con el gasto público desde el lado del Banco Central con su manejo de tasas de interés ha sido bueno ha sido un buen manejo del ciclo el manejo de hacer que esta economía con reformas estructurales con todas estas cosas que mencioné antes vuelva a crecer a tasas superiores al 2% no ha sido bueno no hay ningún elemento como va a pensar que uno pudiese cambiar el destino de Chile en los próximos meses respecto a ese tema ahora por un dato alguien me decía pero como el gasto crece el doble yo entiendo que crece el doble que la expectativa de crecimiento yo entiendo que había subejecución en el año anterior yo entiendo que hubo que eso es lo que permitió entre comillas esta inyección de consumo en el primer trimestre una subejecución en la parte de gasto en inversión en capital no el gasto corriente de hecho el déficit ¿esa partida cómo queda? el déficit fiscal o sea el gasto público terminó creciendo el año pasado un 1% y la proyección era que iba a crecer un 0,7% o sea el gasto público creció más que lo proyectado no menos que lo proyectado la partida quedó subejecutada esa parte de inversión pero es una composición dentro del gasto lo importante es el punto que tú planteabas de cuando la gente dice a ver estoy en una coyuntura negativa tengo para navegarla o no tengo para navegarla y daría la impresión de que hoy día no están los fundamentos para navegarla pero se está navegando ¿puedo interpretar eso de lo que tú dices? no, como te digo antes yo creo que tanto de Hacienda como el Banco Central han hecho han navegado bien la tormenta digamos pero tiene el objetivo de llegar a América y por lo tanto es mucho más que capear la tormenta que está no se toviendo en el minuto y el objetivo de llegar a América la verdad que tenéis que navegar hacia el este bueno, hacia el oeste ¿no es cierto? geografía es un tema depende de donde parta hacia el oeste depende de donde venga se supone que venían de Europa pero hacia el oeste y estáis navegando hacia el sur hacia el norte hacia cualquier lado pero no estáis estáis capeando bien la tormenta pero no estáis llegando digamos necesariamente a destino donde quieres llegar interrogación entonces para ti los brotes verdes veo te generan dudas hay elementos como te decía exportaciones elementos reales y el otro es un elemento muy transitorio que se va a desvanecer y por lo tanto si es eso lo que dan los brotes verdes digamos podrían ser simplemente quedarse en brotes en brotes en brotes ahora en brotes en brotes que no florecen pero los brotes bueno, claro José Ramón ¿y cuánto si la economía se basa además de la inversión y lo estructural también en los estados de ánimos que influyen estos brotes ¿pueden ayudar algo en eso? en que en que la gente tenga en que no sé el edificio al lado que lleva como 5 años en un hoyo vacío con el menos 8 quedó y nunca más nadie puso un saco de cemento perdona pero ahí déjame agregar Matías a eso que tienes el problema de si las tasas bajan más lento también eso no te reactiva la construcción tal cual la Consuelo ha aprendido mucha economía es que ha aprendido ha aprendido mucho en este segmento de los días la Consuelo hizo un MBA en una de las mejores universidades del mundo así que por favor ya que no perdamos tiempo en nuestra experiencia tal cual tal cual tú lo dices efectivamente si esta es una máquina que no sé todo puede correr a 2% al año y tú la fuerzas a correr un poco más y eso te genera los brotes verdes esos brotes verdes van a venir acompañados de inflación la inflación va a venir acompañada de la decisión del Banco Central de bajar mucho más lentamente la tasa de interés y por lo tanto eso te genera un freno a la potencial actividad futura y por otro lado la información que estamos viendo repito ahí lo mismo donde uno podría ver esos animal spirits que querés mencionar tú donde la gente en base a expectativas toma decisiones más que en base a datos lo podrías ver en cómo va la evolución de la inversión esas son decisiones privadas principalmente el 80% de la inversión es privada decisiones privadas que se van materializando y lo que nos está informando ayer el Banco Central es que la inversión viene a la baja no al alza una mala noticia y que no tiene elementos para proyectar otra cosa así es don José Ramón Valente nos vemos en 20 días más ¿tanto? ¿cómo? no era semanal cuando tú quieras cuando tú quieras tú sabes tú sabes que cuentas con mi voto tienes que conseguir dos más que estén muy bien siempre un agrado estar con ustedes acá que tengan un muy buen resto de día nos vemos nos vemos esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.c